Ya lo voy a andar dormido. Ya lo voy a andar dormido. Jajajajaja Venga, vamos, ya, ya, ya. Yo tengo que jugar dominos. Una vez este dominio estoy tranquilo. Yo tengo dominos. ¿Dónde está? En la teña, yo lo compro. Todavía es igual, puta. Todavía, mira, allá está bueno. A beber y a fumar. Pero tú no fuma. Pero tú no fuma. Tú no quieres fumar. ¿Tú no quieres fumar? ¿Por qué? Vamos a fumar. Un broncecito. Ahí, un doce. Un doce. Vamos a comprar un doce. Fumamos. Sí. Sabes, tú no me vas a aguantar bebiendo. ¿Tú no crees? You're an alcoholic. ¿Tú quieres beber? Jajajaja 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 Yo solo tengo que ir a la casa que me de 50 pesos para ir a beber. Jajajaja Yo lo tengo que ir a la casa del banco. Yo lo entrego a este chiquecito. Dame 50 que voy a decir a beber. Jajajaja Jajajaja ¿Quieres beber conmigo? Vamos a beber. Jajajaja Jajajaja Pregúntale a Mike por el día que ese día que llegó a la casa él con la Mike. Jajajaja 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 Jajajajaja Yo te voy a invitar a la casa para que lo bebamos juntos. Pero vamos a ir con gusto. ¿Cuándo? ¿Con qué? Pero no vas a fumar allá hijo de puta. Allá sí, no vas a fumar. Venga afuera a fumar. ¿Tú tienes en un coche? En un coche. En el frente del hallway. No importa. Acrábado o donde sea. Pero no, en la casa no vas a beber. No vas a fumar. Vamos a beber. ¿Tú quieres beber conmigo? Pero a amanecer. ¿Quieres beber en su casa? No. ¿Te duele? No, tu madre hijo de puta. En el barrio sí solo. No, no, no. No, no. You don't wanna drink. So, lo primera vez que lo amo tú, ¿ya? No. Why? It's a loooong night. ¿Por qué? Para qué. ¿Por qué? Drink it with him. ¿You think so? What? I can handle it with him. No. Joke para lo, lo voy a poner en tu conmigo. Oh, ya yo. Poldo. I'm putting a $100 bucks on that. Tú no aguantas conmigo. I'm putting a $100 bucks on that. What do you mean by staying up the most or drinking the most? Drink as much as he drinks. Yeah, but see like, I gotta drink but he drinks too fast. No, es que no es 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 fast. Mientras yo estoy bailando y bebiendo, sonrillo. ¿Quieres bailar conmigo ahora? ¿Eh? ¿Eh? No, yo voy a bailar con Monika, los pegaditos, la bachatita. Son su bachata. Son su bachata. Oh, hell no. Oh, shit, no the fucker. Wow, guys, this table is not... I'm not cutting that right now. I'm sorry? What the fuck? Come again? I want to come again. I want to come again. You want to come again? Come again. What the come again? Mike. See how big it is. That's Mike. That's my boss. Whatever. This is me. Gondo. That's fucking it. Yeah, I know. You already know this nigga. Yo, that's a Honduran... Yo. It's a Honduran Shrek. Yeah. Winnie the Pooh. No, apague eso, apague eso. Apaga eso. Apaga eso. Apaga esa mierda, amigo. Apaga eso, amigo. ¿Tú quieres disfrutar conmigo hoy? Vamos a beber más, porque si aquí ya me fuiste a beber, vamos a beber más. Vamos. No, pero vamos a... Oye, vamos a ver Heineken, no Corona. Heineken. Corona, si no me voy. No. No. Lárgase. Corona es más fuerte que la Heineken va a joder. No, no. No, no. Wait, what? No, no way. No, no way. No way near. No way near. No way near. ¿Cómo te vas a decir eso? La Heineken... No, la Heineken más fuerte de la Corona. No. ¿Cómo? Es más amarga la Heineken, man. La Corona es más suave, pero te pega más. No. ¿Tú quieres beber una, una, una cerveza mexicana fuerte? ¿Cuál? La modelo. That's, that's nice. ¿Tú la ves? Esa la bote, esa la bote que la pop es. Mira, la misma. Sí. ¿Cómo va a ver? De 18 años, todo, every summer. Oye, cabeza a huevo. Mira, mira. Mira, cabeza a huevo. Mira, cabeza a huevo. Hueve dicho. Mira, chupapanti. Mira, chupapanti. Oye. Hey, yo, we need to poop. Mira, look, 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 look. Mira, te voy a decir cuál es el cabeza a huevo. Yo, 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 yo. Grabame ahora, a ver. Grabame ahora. Grabame ahora. Grabame ahora, a ver. Oye, espera. Uno, dos, tres. Grabame ahora, hijo de puta, el cabeza a huevo. No, 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 no. Chris Mijay, es crazy. Ah, ¿qué no lo hagas otra vez? Tócalo. ¿Huh? Tócalo. ¿Qué? Morita, oye, oye, este? Es que usted no le conoce todavía a mi casa. Tú no me conoce a mi casa. Es de Pepulla. I don't think that I could keep up with him all night. You see? Even your wife said it. Okay, girl. Apaga eso, man. Vamos a compartir, man. Apaga eso, man. Goddamn, man. Mira, cuesta eso. Bro, en pedazo chijito. C'mon, man. Chuy, I'm trying to record this thing, huh? we tell that nigga what to do at work or we tell that nigga what to do at the house cut my meat bitch come on dude what happened to us we ordered this down out here and out here tell me nigga why you do it at the hospital no nigga I wanted to see you at the hospital it was I thought it was funny you thought it was funny? at the hospital how you kept grabbing the doctor's hand that's right, you were crying you were crying apaga that man Chavio apaga that man chavio apaga this man xddddddddddddd